Las expresiones y opiniones presentadas en este programa no necesariamente corresponden al punto de vista de Radio Fórmula o de las marcas participantes. Escuche bajo su propio riesgo. Esto no es un programa de radio. Es radio en esteroides. Es una revolución mediática que está sucediendo aquí y ahora. Contamos las historias con plena libertad editorial. Sin ataduras. Estás en la una. Quedan con ustedes los supercívicos Arturo Hernández y Alex Marinical. ¡Ay! ¡Qué buena entrada, comandante! ¿Cómo está? Aquí están los supercívicos en la una. ¿Cómo le va? Todo bien. La verdad, unas vacacioncitas ahí. Estuvo bueno. Yo estábamos hablando de Coachela. Coachela ya no me pone. O sea, no sé si ya soy un ruco, pero... Ya es un ruco, comandante. Ah, no. Es demasiada gente. Lo que pasa es que ya no hay espacio. Yo creo que ya es un tema de... No está chido no tener al menos tu metro para poder bailar, güey, ¿no? Bueno, lo que pasa es que usted debería tener tal vez como 30 años menos para convivir. A mí me pasa, ¿eh? ¿Te gustan los arrimones? Pues sí, la verdad, sí. O sea, se pone bien porque también van unas chicas guapas, ¿no? Pero... Oigan, muchachos, pero bueno, les damos la bienvenida a este espacio de Supercívicos Radio en la una. Es un placer saludarlos desde los micrófonos de Grupo Fórmula. Y estamos en vivo en el Facebook Live por si quieren ver nuestras horribles caras, ¿no? Ya prometimos que vamos a enseñar los pezones, a ver si sucede. Pero tenemos un tema muy importante, comandante. La semana pasada hablamos de las abejas, ¿no? Que nos clavamos y estuvimos todo el programa hablando del tema de las abejas. Pero ahora, ¿con qué vamos, comandante? Bueno, decidimos hacer este programa acerca del jaguar. De darle un poquito a la misma temática porque íbamos a tener un programa dedicado. Medio programa de las abejas y medio programa sobre el jaguar mexicano que se está extinguiendo. Ya hay bien poquitos. Tenemos... Voy a presentarles en cualquier momento a Víctor Rosas. Víctor Rosas, él es de Jaguares en la Selva. Que trata de lo que trata esta asociación es de recuperar a los pocos jaguares que quedan. Jaguares mexicanos que aún quedan este... ¿Cómo se dice? Ayúdeme con la palabra. Para reinsertar. Pues no se pueden reinsertar. Sí, porque hubo un caso que ya Víctor nos hablará más sobre dos hembras que encontraron y bueno, han demostrado que tienen una capacidad de adaptación y de supervivencia muy importante. Y pues es una esperanza, ¿no? Para la preservación de esta especie. Hemos estado como muy ambientales porque también hay tantas cosas allá afuera con lo de Duarte y la corrupción y todo esto. De repente nos saturamos y creemos que es un poquito refrescante hablar de estos temas que también son importantes para nuestra nación, para nuestra naturaleza y estamos en eso. Y sobre todo para todos esos animales que no tienen voz. Nada más un paréntesis. Yo hubiera querido ser el que le dio el zape a Duarte. ¡Bum! O se lo hubiera dado bien. Bueno. Tal vez tenía baba. Que eso es importante. Pues es que ya sabe, una miradita de esas es como de Fight Club. Nada más entrenan a los matones y qué miedo. Pero qué bueno que le dio su zape ahí a Javier Duarte. Desde Radio Fórmula le mandamos un zape a Javier Duarte y a toda su familia hasta Guatemala y hasta el Reino Unido. Claro que sí. Y ahora vamos con el tema del día de hoy, comandante, y nuestro invitado en la línea. Pues estamos con Víctor, Víctor Rosas, que está la conexión ahí medio jugada. ¿En dónde estás, Víctor? ¿Me escuchas? Hola, este, Francisco. Yo estoy en Oaxaca y yéndome hacia Tlacolula, que es donde está ubicado nuestro centro de resguardo de jaguares y animales que son decomichados y asegurados por la PROGREPA. Oye, muchísimas gracias antes que nada, porque sabemos que, bueno, la movilidad es difícil en esas zonas, la comunicación más. Entonces, te agradecemos mucho que hagas el esfuerzo de conectarte con nosotros, Víctor. Bueno, ojalá que todo... Como decía... Te agradezco a ustedes, Francisco. No... La llamada, pero bueno, a ver, estamos aquí a la atención de ustedes. Bueno, yo soy Arturo Azecas y tú eres Alejandro... Yo soy Alex, pero me puede decir ese güey. No hay, no hay franciscos, Víctor. No, Paco Camino. Paco Camino se refiere, porque él fue el que... Ah, ya era, pero no, no, estamos aquí Arturo y el comandante Hernández y el brigadier ese güey, Víctor. Pero bueno... Ok, Arturo. Este, ahora sí, platícanos un poco de qué se trata tu asociación, básicamente, para toda la gente que te está escuchando. Bueno, mira, Arturito, nosotros tenemos una fundación que se llama Jaguares en la Selva y nuestro objetivo principal es la conservación del hábitat y la protección de los jaguares que estén en cautiverio, que sean de sangre mexicana y el trabajo con las comunidades que cohabitan con el jaguar. Ok, este, ¿cuántos jaguares mexicanos quedan, así puntual, se calcula, más o menos? Hay una estimación que se hizo por medio de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar y quedan en México alrededor de 3.800 jaguares, en el censo fue en el año 2012, aproximadamente. Ok, y podríamos decir que se están perdiendo, o sea, ¿hay cada vez menos o hay más? Bueno, este año, 2017, estamos realizando por medio de la Alianza para la Conservación del Jaguar del doctor Gerardo Ceballos del Instituto de Ecología, se está haciendo el segundo censo para precisamente estimar si hay menos población o hay más población en estos cuatro años de diferencia del primer censo. Víctor, el jaguar mexicano, ¿cuáles son a los peligros? ¿Quién es su principal enemigo? Desde luego que el hombre, pero ¿qué tipo de hombres? Sí, exacto, mira, el problema son la falta de políticas públicas, por ejemplo, cuando construyen una carretera, se deben de hacer estudios antes de hacer esa carretera para saber y proteger los corredores biológicos donde estos grandes felinos pueden transitar, porque recordemos que el jaguar es un regulador. Claro. ¡Ay, te estoy yendo! Slim, no nos falles, Slim, por favor. A ver, ¿me escuchas bien ahí? Ahí está, ahí está. Quédate paradito, en ese punto, estás en el kilómetro 127, ¿verdad? Camino a Salina Cruz. Ahí, quédate, porque ya si te vas al 128 ya te perdimos. Estoy aquí. Te comento, pues el hombre y su falta de políticas públicas, como la ganadería, como las propias carreteras, todos estos afectan el hábitat del jaguar y por eso cada vez ha venido a menos la población de jaguares. Son especies que eran protegidas, eran los dioses de las culturas mesoamericanas que venían desde aquí hasta Brasil, ¿no? Claro, que estamos en cierta manera, fíjate, Alex, o sea, estamos matando a los dioses, o sea, a la deidad de los mayas, de digo, no sé, no soy muy, de las culturas prehispánicas, y ya que hablas de toda Latinoamérica, la gente necesita saber cuál es la diferencia entre el jaguar del sur, el del Amazonas, y el jaguar mexicano, por ejemplo. Bueno, mira, la mayor diferencia es el tamaño, el genotipo y fenotipo del jaguar de Sudamérica. Es un jaguar mucho más grande, mucho más pesado, llegan a pesar hasta 140, 150 kilos, cuando un jaguar en México llega a pesar entre 65 y 70 kilos. Es mucho más pequeño, ¿no? Sí, es más pequeño por el tipo de presas que se encuentran en los lugares donde cada los capibaras, los papires en la parte de Sudamérica son mucho más grandes y pesados, y en México pues son, tienen que cazar animales mucho más ligeros como el pecarí, como el armadillo, como el tejón, en fin, son animales donde tienen que ser mucho más rápidos, mucho más sigilosos. Ah, claro. Imagínate, deberíamos de hacer algo como, si deberíamos de darle de comer a los políticos malos, ¿no? A los jaguares mexicanos. Estaría bueno, así como que ya cumplimos ahí, bueno, quién sabe, porque después se indigestan. No, y seguro si no nos hubieran conquistado a los españoles, comandante, ese sería nuestro castigo a la corrupción. ¡Órale, a los jaguares, Duarte! ¡A los jaguares! Víctor, una cosa, ¿qué pasa si un jaguar mexicano se reproduce con un jaguar del Amazonas? ¿Es posible? Bueno, como te digo, no es posible por la diferencia en las distancias, pero si hiciéramos un ejercicio y un jaguar sudamericano monta a una hembra mexicana que tiene un tamaño mucho más pequeño, pues obviamente cuando nazcan las crías, si es que nacen, van a nacer muy grandes y la madre va a morir. Ah, ok, ok. También hay cuestiones de enfermedades que pueden traerse de Sudamérica a México y es por eso una de las razones en que no es bueno el poder combinar estas especies de jaguar. Y creo que en algún momento se cometió ese error, ¿no, Víctor? Si no mal recuerdo. Pues mira, no se han cometido errores en el sentido, en el cautiverio en México, no está todavía ordenado, están exactamente haciéndose las leyes ahorita para poder controlar la reproducción de los jaguares en cautiverio, para no poder cruzar un jaguar de Sudamérica que los trajeron los cirqueros, los zoológicos, en 1950 y que se han estado reproduciendo en el cautiverio. Pero también hay problemas cuando hay capturas de jaguares de vida silvestre mexicanos que al final cuentan y terminan en un zoológico y entonces es ahí donde se hace una mezcolanza, pero nunca se ha liberado o se ha tratado de liberar un jaguar a vida silvestre porque no es lo idóneo porque la población de jaguares aún en México está estable, aunque va disminuyéndose y debemos de hacer trabajos ya muy puntuales en la vida silvestre, que es lo que hacen todos los académicos, investigadores de la Alianza Nacional del Jaguar y algunas instituciones federales como la CONAN, como la PROFEPA, Vida Silvestre, que son las encargadas de esos temas. Bueno, ahorita vamos a platicar justo toda la dificultad que tienes que enfrentar con estos dos cachorros de jaguar que se encontraron y que son el proyecto que estás haciendo es reinsertarlos y toda la complejidad que significa tratar de que estas dos especies sean las primeras en regresar a la naturaleza, ¿no? Es increíble y vamos a platicar de la anécdota de Jaguar de la Luz porque es una cosa maravillosa y te das cuenta que son dioses, ¿no? Este, no te vayas, no te muevas del kilómetro 138, usted es Slim, va funcionando dentro de todo muy bien, creemos que todavía... ¿Con qué conectividad estás? Este, nada más por pregunta, Víctor. Bueno, ahorita me dices, ¿para qué te pregunto? Sí. Vamos a ir a un corte y ya regresamos, muchachos, esto es Supercívicos Radio en la 1. Estamos ubicados aquí en la calle Galindo y Villar, frente al colegio Licee Europeo, la delegación Venustiano Carranza en la colonia Jardín Balbueno. Tenemos esta impresionante fuga de agua, al parecer potable, misma que al parecer tiene varios días sin atenderse por parte de la delegación. Ojalá que se pueda hacer algo al respecto, porque es un verdadero desperdicio. Supercívicos Radio en la 1. Imágenes no aptas para la gente de Iztapalapa, perdón, pero bueno. Sí. Bueno, como saben, siempre la semana tenemos el video más votado de las video denuncias que nos envían a la aplicación de Supercívicos, que ya pueden descargar en iOS y Android para que hagan sus denuncias. Y créanme, muchachos, ha demostrado ser un método de denuncia bastante eficaz. Y estamos de regreso en Supercívicos Radio 103.3 de FM 970 de AM. Aquí está el comandante Hernández. Y el brigadier S. Güey. Así es. Y el día de hoy seguimos con un tema ambiental, porque como le decía, ya de otro tipo de fauna, como las ratas, ya hemos tenido suficiente con lo de Duarte y demás. Entonces, estamos hablando el día de hoy del jaguar, su preservación. Nos acompaña Víctor Rosas en la línea desde Oaxaca. Víctor, ¿estás ahí? Sí, por supuesto. Ah, qué bueno, qué bueno. Es que estamos ahí. Víctor está con un celular paradito ahí al lado de la carretera en el kilómetro 147, ¿no? Pero bueno. Víctor, platícanos de esta, ahora del jaguar de la luz. ¿Qué sucede? Porque esta anécdota es, escúcheme, esta es para hasta hacer una película. Mira, en 2005 me tocó a mí la fortuna de visitar por una denuncia que hicieron a la profepa, este, una comunidad oaxaqueña que está en la chinantla, pegado a Veracruz, que se llama Santo Cristo Rey La Selva. 2005 fuimos a nosotros a traer un jaguar, nos decían que había un jaguar que había capturado la población y que, pues, querían ver la profepa si hiciera un jaguar. Nadie tenía muchas, este, información sobre el jaguar en ese año. Y cuando nosotros llegamos a la comunidad, después de llegar en camioneta ocho horas y después caminar ocho horas adentro de la selva, en una selva increíble, hermosa, con ríos, árboles, manzanas. Y peligrosa también, me imagino. Y nos encontramos que este jaguar había sido capturado por haber matado becerros y vacas. Entonces, hubo una asamblea en el pueblo en la cual nosotros participamos y platicamos, preguntamos la historia de cómo lo habían atrapado, por qué lo habían atrapado. Entonces, me dicen que en la selva ellos arman una cama de carrizo con una soga y amarran un chivo en la parte de abajo. Y que este jaguar había matado gallinas, vacas y becerros dentro de la población. Y ellos se subieron arriba de la tarima y cuando tenían la luna llena y el viento a favor y apuntaron su rifle para poder dispararle al jaguar, el jaguar se iluminó y entonces ellos se espantaron y decidieron no matar al jaguar. Y se bajaron espantados al consejo de ancianos del pueblo. Le preguntaron que qué pasaba, que por qué ese jaguar había brillado y les platicaron la historia. Entonces, el consejo de ancianos dijo que no mataran a ese jaguar porque ese jaguar tenía un mensaje. Entonces, el jaguar a los dos meses, por medio de trampas que hicieron los ancianos con las gentes del pueblo, volvieron a capturar ese jaguar. Lo capturaron, perdón, lo capturaron vivo. Y entonces, por eso se llamó el jaguar de la luz, porque brilló. Ahí mismo le preguntaron a la gente de Profepa que qué pasaba si el pueblo tenía ese jaguar. Les dijo, bueno, es una ley que pues les van a dar tantos años de cárcel, eso es lo que dice la ley, no se puede tener un jaguar así como ustedes lo atraparon. Y pues implica una multa y una parte de cárcel por tenerlo. Entonces, el pueblo les dijo, bueno, qué bueno, señores de Profepa que ustedes tengan su ley, pero nosotros aquí tenemos nuestra ley. Y nuestra ley dice que si un jaguar mató tantos becerros, ustedes deben de indemnizarnos con doscientos mil pesos. Entonces, se firmó un acuerdo entre unos amigos, que es Fernando Guadarrama y su servidor, en el cual nos dieran chance de en tres meses regresar con los recursos para poder tener ese jaguar y volverlo a liberar más adentro. Entonces, bajamos a Oaxaca y platicamos con la comunidad artística, con el maestro Francisco Toledo, Francisco Berace y Guillermo Alguín, grandes pintores oaxaqueños, y se hizo un movimiento artístico y cultural en pro de los árboles y del jaguar. Entonces, todos los maestros empezaron a pintar a favor de ese jaguar, que era el jaguar de la luz, y ese jaguar se vendieron en una subasta de arte, estas pinturas, y se volvió a recoger, bueno, se recuperó el recurso y se volvió a subir el dinero a la comunidad y se les pagó los daños que había causado el jaguar. Pero esta historia no terminó ahí. Nosotros en la reserva que teníamos lo tuvimos que guardar, pidiéndole a la autoridad que ese jaguar debería de ser devuelto a la selva. Pero la autoridad no tenía un protocolo, porque decían que volvíamos, podíamos meter enfermedades a la selva de nuevo. Entonces, hicimos con la UNAM un protocolo de liberación, en el cual se cumplió, y después de un año, dos meses, a este jaguar se instaló un collarín de monitoreo, y a petición del pueblo, porque el pueblo fue el que lo pidió, ese jaguar se volvió a regresar a la selva. Perdón, Víctor. Por seis meses se estuvo monitoreando ese jaguar, y nos dio los puntos claves, donde a los seis meses el collarín se desprendió, y el jaguar, pues, supuestamente sobrevivió a este confinamiento. Y eso hizo que fueron parteaguas para México, porque 2005 fue el año del jaguar, y a partir de ahí, muchas instituciones, muchos académicos que ya lo venían investigando retomó mucha fuerza. Se hizo un documental que se llama El Jaguar de la Luz, lo pueden encontrar ahí en YouTube, y se hizo toda la historia de todo ese acontecimiento tan importante para el jaguar mexicano, donde se demuestra la cosmogonía de los pueblos zapotecas, el valor del ejemplar en las selvas. Y lo más importante es que esa comunidad me platicó que cuando fue fundada, fue fundada en una sola noche por un hombre en Agual, un jaguar, un hombre que montaba un jaguar y que sofrenaba con una víbora de cascabel, y que solo en 24 horas pintó los cuatro puntos cardinales de su comunidad. Y es una comunidad que hoy cohabita con el jaguar y que hoy en día hace productos como el chintescle para conservar a su selva, prometiendo ya no meter más ganado, que es uno de los mayores daños que el jaguar tiene, el ganado extensivo sin control en las selvas, sobre todo en las selvas del sur, en las selvas de Oaxaca. Es lo que nos está destruyendo y en todo, o sea, dejemos de comer carne, es la realidad tanta, no se trata de convertirse en veganos si quieren, pero el tema del ganado nos está acabando, o sea, le estamos dando una prioridad a cosas que no necesitamos, no necesitamos comer tanta carne. Perdón, Víctor, una cosa que tú me contaste algo sobre este señor que había atrapado al jaguar y que empezó a caer enfermo y que gracias a que lo liberaron, ¿te acuerdas de eso? Sí, don Melquiade, que fue el viejito, el anciano, que dio el mensaje que ese jaguar llevaba un mensaje y que no lo mataran. Durante el año dos meses que estuvo en cautiverio con nosotros ese jaguar, el señor empezó a enfermarse y lo llevábamos a un hospital, a otro hospital y no le encontraban la cura, no sabían qué tenía. Y un día me tomó del brazo el señor y me dijo, Víctor, necesito hablar con el jaguar porque el jaguar se comió mi alma. Y entonces fuimos a la reserva donde estaba el jaguar guardado. Platicó él en Chinanteco por más de media hora. Era un jaguar que no tenía contacto con el humano, que tratábamos de hacer los mayores esfuerzos para que él no identificara que nosotros somos los que le estábamos dando de comer. Y por fin este señor logró hablar con el jaguar. El jaguar agachó las orejas y lo escuchó en Chinanteco durante más de media hora el mensaje. Y fue cuando él dijo, estamos listos para poder recibir a este jaguar de regreso a nuestra tierra porque este es nuestro hombre jaguar, es nuestro abuelo. Debemos de regresarlo para que me regrese mi alma. Y así fue y el señor sanó después de que el jaguar se liberó. Y es que además como que tendemos mucho a subvalorar la cultura que nos dejan los indígenas, pero la verdad, por lo que he visto de las culturas indígenas, tienen un acercamiento con la naturaleza mucho más valioso que el que tenemos. Y además sus sistemas sociales y democráticos son mucho más funcionales que los que nosotros. según nosotros hemos tenido con la supuesta democracia que tenemos y eso hay que voltear a ver a los indígenas y cómo realmente puede funcionar sociedad de adeberas. Hay que regresar a los orígenes. Las cosas son tan lógicas. A ver, si Dios, que fue el que hizo esto, yo creo que hay alguien allá arriba que hizo esto, quiere que vayamos a su templo. Su templo va a ser la naturaleza porque es lo que él hizo. O sea, no lo veo de otra manera. O sea, para mí no hay nada más cercano a Dios que la naturaleza. O sea, para mí es eso, ¿no? Te das cuenta que estás y vas al Vaticano y dices, esto no tiene nada de Dios. Esto es todo opulencia. O sea, o te vas a estas, o ves a estos, a lo que se ha convertido la iglesia católica en lo particular, que es todo esta opulencia. Dices, esto es lo más alejado de Dios. Esa es la realidad para mí. Sí, porque mucha gente escucha estas historias y dice, ay, cómo un jaguar va a estar iluminado. Bueno, tampoco el mito de Jesús es como tan creíble. Pero bueno, eh. No, no, es que el otro sí es creíble. Víctor, eh, ¿dónde puede la gente ayudar? ¿Dónde pueden ver? Danos tus direcciones. Para que se enteren de todo el trabajo que hacemos es www.jaguaresenlacelva.org.mx. Ahí tenemos la información de los jaguares que hemos rescatado, de las historias de cada uno de los jaguares. Siempre son historias tristes y nosotros lo que tratamos de darles es un bienestar animal a estos jaguares. Bueno, nos tenemos, nos tenemos que ir, Víctor, pero muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en la una. Se quedan con el teacher. Bye. Víctor, ya pusimos ahí la dirección para que la gente, pues, les ayude con lo que haga falta, ¿no? Oye, felicidades. Oye, perdón por tanto estrés, pero lo que pasa es que yo creí que no íbamos a escucharte. Este, qué bueno y felicidades, Víctor. Espero que este foro haya servido para dar a conocer el proyecto. Nuevamente, ya nos conocimos, ya te conocerás. Mira, ahí están los, 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 los trolls. Ahí dice Rodrigo Paredes. Felicidades. Qué hueva de tema. Más bien, qué hueva tú, Rodrigo, que no entiendes estas cosas. No le contestes, como dice Borges, güey. No hay mejor venganza que ignorar, güey. O sea, no les hagas caso, eh. Bueno. No les contestes, es lo mejor que... Yo sí les contesto. No me das más hueva tú que no entiendas. Oye, ¿por qué me dices eso? Oye, Víctor, bueno, vamos, yo, yo tengo muchísimas ganas de ir a conocer, eh, este, la reserva y espero poder pronto darme una vuelta y te agradecemos mucho que estés conectado y que estés ahí en plena carretera, este, haciendo una chamba que la verdad muchos mexicanos deberíamos estar haciendo, eh, te lo agradecemos de verdad porque sí es algo muy importante para nuestra naturaleza. Felicidades, Víctor, muchas gracias. Felicidades, un abrazo y aquí estamos en Oaxaca cuando guste. Ya, ya nos veremos y, este, y seguimos ahí apoyándolos y, este, y, bueno, cambio y fuera. Lo sé, muchas gracias, comandante. Suerte. Un abrazo, chao. Bye. Bye, gracias. Pues ahí está, muchachos. Oigan, gracias a todos los que se conectaron y, este, hasta los trolls también. Ahí están. Y ahí van los pezones. Eh, ahí están. Bueno, muchachos, gracias por conectarse al Facebook Live. Nos vemos la próxima semana. Chao. A veces asiento no soy el. La una.